¡Suscríbete al canal! Pero acá son mucho más sencillas. Gervasio. Cuatro bocas que alimentar. Nicanor. Seis bocas que alimentar. Sin contar los tres perros, ¿eh? Está bien. Yo entiendo eso. Lo que quiero que sepan es que yo estoy con ustedes. Quiero que esto se resuelva. Pero para conseguirles que les paguen, que les den un aumento, yo necesito que ustedes me den una manito. Necesito que vuelvan a trabajar así, yo puedo negociar con el patrón. Quiero que se resuelva esto. Ya, no, este es muy rápido para hablar. Hace falta alguien fuerte, por ejemplo. Para que le haga frente, para que le discuta. Suspendí hasta más tarde. Tenés razón. ¿Hasta cuándo vamos a tener paciencia, mi amigo? Ya ni pa' ayer va a tener. ¿Qué paciencia? Tranquilo, Festa. Tranquilo, viejo. Bueno, empezamos, muchachos. Momentito. Con usted no vamos a hablar porque usted es muy rápido de palabra. Bueno, pensé que nos habíamos puesto de acuerdo. ¿Con quién tengo que hablar entonces? ¿Esteban? Lucy. ¿Qué haces acá? ¿Vos qué haces acá? El mocito viene en representación del patrón para arreglar el entuerto. Y la mocita es la que nos representa. Y la mandaron a ella. Así es. Y por lo que veo, sos el mercenario que pretende que toda esta gente trabaje gratis. ¡Ah! Coscorita como el padre. Pará, pará, Ochoa. Yo no soy ningún mercenario, Lucy. Bueno, entonces me imagino que vas a hacer algo para que ellos tengan un sueldo digno y puedan mantener a su familia. ¡Eso! ¡Eso! ¿Por qué no lo hablamos? No, no, no. Yo no hablo nada a espalda de ellos. Vamos a aclararlo ahora. ¿Nos vas a ayudar o no? ¿Cuántas espinas tienen las rosas? ¡Qué poco viven, qué poco viven las mariposas! Mi mundo tiene su oro de chapa, barro en la piel, todas las ganas, esperanza en cuotas. ¡Que nunca se paga! ¡Aquí estoy, sé para ti! Ven hacia mí, princesa de los pobres, bebe la sal, nada más dulce que yo tendrá. Pequeña, tu fichida. Cuando se pilla, por la primera, comprenderás que todo llega, todo te espera. Le mostré alturas que nunca vio. Ángel perdido, ángel perdido, esa soy yo. No es que muera de amor, muero de ti, denuncia que tu risa me ha sorprendido. Todo este sueño, no me dejes ir. Aquí estoy, sé para ti, ven hacia mí, princesa de los pobres, bebe la sal, nada más dulce que yo tendrá. Pequeña, tu fichida. Por la primera, comprenderás que todo llega, todo te espera. Bueno, 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 acá tenemos la picadita, vamos a la picadita. Vamos todavía. Cuidado. Bueno, muchachos. Con su permiso. Vamos a brindar por la Lucy. Gracias, señorita maestra. Si don Mario la viera, estaría orgulloso de usted. Bueno, ya que lo nombraron, quiero que este brindis sea por papá, que tanto peleó por nuestros derechos. Eso. ¡Por don Mario! Que Dios lo tenga en la gloria. Me voy porque le tengo que dar clase a los chicos, ¿sí? Bueno, muchas gracias por todo. Patroncita, tiene el sanguchito, hecho con todo cariño. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Hije de don Mario tenía que ser! Francamente, me sorprendiste, Nora. Sorprender. Esa es mi especialidad. Sí, pero hoy te superaste. ¿Cómo se te ocurre desconfiar de Aníbal? Desconfiar no es malo, ¿eh? Desconfiar en general, no. Pero de Aníbal. Un amigo de tantos años. Alguien que trabaja conmigo, que... Ese es el problema, justamente. Los años. Perdón, no te entiendo. Mi amor, pensá. Vos estás haciendo mucho dinero últimamente, ¿no? Aníbal tiene un sueldo. Vos no lo controlás. Pero eso no quiere decir... Decime algo. ¿Vos pondrías las manos en el fuego por Aníbal? Bueno, yo... Ya me contestaste. San Cayetano, Cayetano. Yo sé que lo que te voy a pedir es medio un milagro, ¿viste? Pero... Haceme la gauchada. Conseguí, le hafite un trabajo. Pero no, no, no te pido un trabajo así nomás. Perdona que te moleste, pero... No sé, un trabajo fijo, ¿viste? Que tenga que fichar con reloj. No muchas horas, si es posible. Pero que tenga que estar, ¿viste? No sé, con relación de dependencia. Que tenga que ir con saco y corbata. Así se baña más seguido, ¿viste? ¿Qué haces acá? ¿No salió a vender, o? I'm sorry. ¿Eh? Perdón. Perdón. Esta mañana salí a trabajar tempranito. Lo que pasa es que usted no me vio. Ah. Ahora, ¿viste? Aflojé porque me duele un poco el lumbago, ¿viste? Me agarró. El lumbago. ¿Eh? Sacale el lumbago. Vago. 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 Ve siempre vilipendiando a usted. Usted siempre acusando. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué no le hice caso a mi mamá? ¿Por qué no le hice caso? Ella siempre me decía, no te junté con el fito. No te junté con el fito. Es un muerto de hambre. Si quieres hacer que hable en inglés, no le hable en inglés. No. ¿Qué hice yo? Me junté con el fito. ¿Qué? ¿Se arrepiente? No, no dije nada. Te observo y me preocupa. Te noto particularmente callado hoy. Estoy pensando. Ah, bueno. Me quedo más tranquilo. Es un muy buen ejercicio. Decime una cosa. ¿Cuántos años hace que somos amigos? Oh, la pregunta. Qué sé yo. Perdí la cuenta. Un toco de años. Bueno, vos eras soltero. Mira. Es cierto. Entonces, un toco de años. Ya lo creo. Che, cambiando de tema, vos te acordás que hoy se inaugura el boliche, ¿no? Sí, sí, me habías dicho. Qué poco entusiasmo. ¿Qué pasa? ¿No pensás ir? No. ¿Cómo que no? Decime, Mariano. ¿De verdad no te pasa nada serio? ¿Vos qué crees? Me tendría que estar pasando algo. Bueno, chicos, la verdad es que los tengo que felicitar, ¿eh? Los dictados estuvieron con muy pocos errores. Hay algunos problemitas con la M antes de la P y de la B, pero bueno, ya vamos a practicar. Señor, el machista es que también tiene alumnos en la capital. Sí, es verdad. Y armó un equipo de fútbol con ellos. ¿En serio? Sí, también es verdad. ¿Y por qué no los tres hacemos un partido de fútbol? No se me ve ocurrida, pero es una buena idea. ¿Qué les parece? Señor, si jugamos contra los porteños, ¿usted por qué me va a hinchar? Yo por ellos, porque ustedes son muy pavotes. Ay, Clarita, no digas eso. Es cierto, siempre me andan diciendo que soy una lechuza. Bueno, pero es un chiste, no les hagas caso. Señor, ¿por qué me va a hinchar? Y me parece que voy a hinchar por el que me dé más besos. Hola. Hola. Me estoy volviendo. Ah, ¿por qué no me esperás? Termino con la clase y vamos juntos. Está bien. ¿Te pasa algo? No. Dale, a vos te pasa algo. Me metiste en un bolonqui terrible, Lucie. Aquí estoy, separa a ti, ven hacia mí. No es asal de los pobres. Bebe la sal, nada más dulce que yo tendrá. Pequeña, curva. Cuando se pilla, por ver primera, comprenderás que todo llega. Así me gusta, va para el boliche ya. No se puede, queremos estar tempranito. Por la duda que haya alguna falla, algún inconveniente, tenemos que estar temprano. La inauguración no debe sufrir ningún problema, como el boca de Bianchi. Como el river del pelado día, querido. No, no diga pavada, ¿quieres? ¿Cómo? ¿Pavada dijiste vos primero? Yo no dije nada, Chito. ¿Me hacen un favor? ¿Se van para el boliche y se van a pagar ustedes dos? Va, 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 va. Maestro, manda a los pibes obedecer. Venga, así me gusta. Ahí, tira. Venga, 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 venga. Así me gusta. ¡Chao, pa' luego! ¡Nos vemos allá! ¡Epa! ¡Qué facha, mi amigo! ¿Te gustó? Mira, si yo tuviera la mitad de tu facha, no tendría problema, ¿sabés? Estaría lleno de guita y no tendría lo drama que tengo, la verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La china. ¿Qué? ¿Sabés que la descubrí? No. Arrodillada, frente a la efigia. ¿Al San Cayetano? San Cayetano. ¿Y sabés qué? Pidiéndole laburo. ¿Qué? ¿Se va a ir a laburar afuera a la china? ¡No! Pidiéndole laburo para mí. Nah, pierda el tiempo. Si vos sos alérgico al laburo, ¿viste? Vos tenés sensibilidad, vos entendés. Shhh. ¿Alguna de esas todavía lo escucha, viste? Y se hace el milagro. Ah. Ay, no, chicas, no. No tengo ganas de ir al cine. Dale, nos tomamos el trabajo de venir a buscarte, así que ahora venís, quieras o no. Dale, sigamos. ¿Y tu novio tiene dos flacos para presentarnos? Sí, a ver si enganchamos algo de una vez. No, mi novio ni está. No está en tu casa, no está en Buenos Aires. ¿Dónde está? Se fue a una hacienda por trabajo, no sé qué cosa. Bueno, mejor, entonces no tenés excusa. Vamos las tres, revoleamos las chancletas, las ponemos como locas, las tres solas. Dale, yo no me divierto ir a bailar a mí. Pero esta vez te vas a divertir porque es un lugar que inaugura hoy. Y está acá cerca. ¿Dónde? ¿Te vas a morir? A ver. Una versión de servicio. Nah, pero según no van a estar las grasitas. ¿Qué importa? Mejor, mejor, mejor. Me dejará la pasada. Sí, uh. Los ceritos cuando yo bailo, si bailo de noche y día. A todos los vuelvo locos con mis ojos y la mañana. A todos los vuelvo a ir a la mañana. A nadie. Mariano, ¿a dónde viajó, Esteban? No me hables de ese tarado. Lo mandé a la hacienda a hacer un trámite y pudrió todo. ¿Qué pudrió? Le dio un aumento a los peones. Y esta Ochoa que... que delira del enojo. Y con razón. Mañana yo lo voy a agarrar. ¿Vuelve mañana? No sé, porque fue, hizo eso y se arrajó. Raro, ¿no? Es raro que no hayas llamado a Barbarita también, ¿no? No sé. Bueno, Norita, yo me voy. ¿Aquí salir? Sí, tengo que ir a la inauguración de un... local nuevo que inauguramos. Y de paso lo voy a controlar a Aníbal. ¿Conforme? Sí. Chao. Chao. Inauguran un boricha en la estación de servicio. Me encuentro ahí con Salomé. ¿Venís? No, no. Estoy filtrado. Además, Lucy no va. ¿Hablaste con Lucy? Viajé con Lucy, Juaco. Ese es el quilombo que me hizo hacer. ¿Qué? ¿Tuviste drama? Sí, por culpa de ella voy a tener un quilombo terrible con Mariano Núñez Amora. Mirá vos, justo lo que necesitabas. Sí, no tengo ganas de verlo. Te digo que... Esteban, me parece que te estás manejando mal con este tipo. No sé, me parece que no sabés con quién te metiste. No, sí que sé con quién me metí. Me metí con el asesino de mi viejo Juaco. ¿Vas a salir? No es asunto suyo lo que yo haga. Pero supongo que debería ser asunto de Mariano. No creo que a mi hijo le guste ser cornudo. ¿Qué dijo? Ven a para acá. ¿Qué dijo? ¿Está hablando? ¿Qué? Chicas, Ignacio, escuchame una cosa. Tengo un problema. Recién se me acercó un chaboncito y me dice que mis tragos se parecen al pelado día. ¿Por qué? Porque es un amargo. Hola. Hola. Muy bien. ¿Usted bien? ¿Todo en orden? ¿Está solita? ¿Y cómo fue? ¿Está solita? Ven a venir. ¡Uy! ¡Rasolita! ¡Qué lindo! ¡Uy! ¡La ratita! ¡La ratita! ¡La ratita! ¡La ratita! ¡Vamos! Bueno, dale, vamos. Dale, vamos. ¡Vamos! ¡No! No da, definitivamente no da. Les dije, yo les dije. Uy, miren. ¿Esos quiénes son? Dos amigas de Serenaria. ¡Ah! Pará, pará, Gassinacio, pará. ¿Qué hacemos? Pero esto es un descontrol, no nos podemos adaptar. Pero ¿cómo vamos a ir a bailar con la mina? Si estas son la moza, nosotros somos lo barra. Así vamos a durar dos días acá, querida. ¡Qué desastre, viejo! Tendríamos que divertirnos un poquito con esos dos, ¿no? ¿Divertirnos cómo? Y, por ejemplo, digo, organizamos una salida y después, qué pena tan grande, los dejamos colgados. No, no, no. Conmigo no cuentes. ¿Por qué no? Porque no me animo. Vos no te animás. Vos no te animás, rica, por favor, te conozco muy bien. No, callate que vos tampoco te animás. ¿Qué hizo? A ver. Que yo no me animo. No. ¿Qué apostamos? Lo que quieras. La pulsera que te compraste en París. Hecho. Te doy una semana. Una semana para levantarme a los dos. ¿En qué mano me quedo mejor? Ah, bueno. Bueno. Adelante. ¿Por qué no conté? Estaba midiendo tu paciencia. Ahora ya lo sé, son tres golpes cortos. ¿Me explica qué dijo? No, Nora, no. No. Sos una mujer grande. ¿No sabés lo que quiere decir cornudo? ¿Usted está insinuando que... No. No. Yo no estoy insinuando nada. Lo estoy afirmando. ¿O querés que hablemos de Aníbal? No. 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 Gracias.